Ser discípulo y trabajar en nuestro propio discipulado es trabajo difícil, vivir una vida digna de ese llamado tan maravillosa que Cristo nos ha dado no es fácil, requiere de nosotros una habilidad y una disponibilidad de ser autocrítico, de pedir a Dios transformación muy interna, de someternos a la transformación que Dios está formando en nosotros, de arrepentirnos, dar la vuelta de actitudes y formas de ser que no agradan a Dios y reconciliarnos con nosotros mismos, con los que están a nuestro alrededor y con nuestro Señor y Salvador y todo eso como discípulos de Cristo, todo eso debemos de hacer a la misma vez que estamos siendo humildes, pacientes y amorosos con los demás, pero vivimos en una ideología que quiere quitar la humanidad, por eso tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Tenemos que caminar digno al llamado y yo entiendo que hoy día hay muchos más niveles de racismo que se manifiesta y que impacta a las comunidades latinas y asiáticas en este país, pero estoy convencida si uno no aprende un poco de la creación de esa narrativa en este país comenzando con las comunidades indígenas, afroamericanas y blancas, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás va a entender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántas veces somos llamados a actuar contra el corriente? Entender que todos somos imagen y semejanza de Dios, eso no es algo político, es algo humano y algo de nuestro llamado con el Señor, porque vivimos en un sistema donde nos mantiene separados, algunos en poder y otros marginalizados y la pregunta es ¿cómo caminar digno de nuestro llamado? Yo creo que para nosotros como iglesia hay tres cosas, primero tenemos que comenzar el trabajo personal de reflexionar, ¿quién soy yo? ¿dónde estoy? No para decir que soy bueno ni malo, ¿dónde estoy? ¿qué necesita el Señor cambiar en mí? ¿qué necesito pasar a mis hijos que no estoy pasando? ¿qué necesito entender? ¿qué significa ser hija de Dios digna de todo y viendo a todos los demás como creación de Dios? El trabajo personal, segundo, necesitamos seguir dándole cobija a la gente que no tiene comida, a la gente con hambre, este lugar a la gente que se siente solo, necesitamos seguir respondiendo a las necesidades de inmediato porque sabemos que somos todos cuerpo de Cristo. Y tercero, y tercero que muchas veces no nos gusta, tenemos que unirnos con Jesús en Nazaret a trabajar en contra de los sistemas que oprimen, de los reyes que surgen, se olvidan de José y quienes otros y crean sistemas y ideologías que quiten la humanidad de pueblos. Tenemos que ser cuerpo de Cristo en este mundo.